El evento tuvo lugar el pasado 5 de mayo en el local del CODE ICA Y contó con la presencia del licenciado Fernando Guamán, presidente del Centro Federado de Periodistas Y Pedro Figueroa, secretario de la Asociación Regional de Periodistas Ambos tuvieron la función de panelistas, evaluando y realizando preguntas a los expositores Este debate se desarrolló de manera alturada, exponiendo sus propuestas los alumnos Roy Galdo Sánchez Y Martín Larroza Uribe Ambos estudiantes del quinto ciclo B de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Analizando según sus puntos de vista, las problemáticas más urgentes del país Ante el actual contexto social en que nos encontramos Se priorizó debatir los temas en cuatro bloques Donde se hizo un breve análisis y se planteó soluciones Así, los temas a debatir fueron Educación, donde se discutió las causas de la baja calidad educativa Por ejemplo, el tema de infraestructura, tecnología, alimentación, metodología Una serie de criterios que, a pesar del enorme esfuerzo que hace el Estado Por poder sacar adelante la educación, al final estos resultados no se están viendo Durante las últimas cuatro décadas hemos tenido que soportar que el valor que se le da a los docentes Haya ido decayendo durante los años Y esto que trae consigo a docentes menos remunerados, menos valorados Es obvio que no existirá un real compromiso a la educación Corrupción, analizando el porqué del auge de esta problemática La corrupción es el SIGA de la política Es verdad, es el SIGA porque está contagiando, está degenerando nuestra actual sociedad E inseguridad ciudadana, presentando sus propuestas de solución Por eso lo que yo planteo es que este tema de la seguridad ciudadana Se tome como un régimen político, perdón, como una política de Estado Pero no una política de Estado simple Sino una política de Estado rigurosa Con preguntas muy precisas, fue como intervinieron los panelistas Poniendo así a prueba el dominio de los expositores en los temas respectivos ¿Qué consideras que el problema de la dimensión es que no hay un cambio de acuerdo? Bueno, ¿por qué consideras que esa poca inversión? Bueno, ¿qué piensas tú de ese hecho que dice, pobre, normal? ¿No crees que hay una contradicción cuando dicen que hay un bajo nivel educativo que sí, verdad? El encuentro se desarrolló con normalidad En donde también se dio pie a la intervención del público presente Con sus preguntas, donde primó el respeto de las ideas Y se demostró el interés de la población por un cambio urgente La primera pregunta va dirigida a una de las dos La pregunta es la siguiente ¿Qué harías si tú fueras ministro de Educación? Yo como ministro de Educación Fortalecería principalmente La labor del ente del Ministerio de Educación Fortalecería que las decisiones del Ministerio de Educación Sean respaldadas siempre por el gobierno El siguiente interrogante es para Martín La Roja Y dice ¿Consideran que la delincuencia es culpa del gobierno? Martín, por tres minutos, su respuesta Bien, considero que la delincuencia es culpa del gobierno Más allá de que puede ser gran responsable el gobierno Pero también eso depende de las familias Vuelvo a repetir que la familia es parte importante de la formación de las personas Este evento se realizó gracias a la iniciativa de la licenciada Yesenia Villegómez Quien con su amplia experiencia periodística Reveló las distintas habilidades de cada uno de sus alumnos Porque el talento es a ustedes y es importante descubrirlo, darlo a conocer Y por qué no, en este evento que hemos desarrollado Que es un debate estudiantil Así, el debate 2016, El Perú Habla Concluyó entre aplausos del público y las felicitaciones de los miembros del panel En este lugar debemos felicitarlos Porque es un buen ejercicio de lo que significa la ciudadanía Se parece que es un espacio interesante La medida que forma parte de la formación de los estudiantes de la comunicación Otra gran oportunidad, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!